Maridando un lenguadito con su salsita me nieve y dime si está todo a tu gusto, a tu gusto, a tu gusto. Unas buenas navajas, flor de sal, vino blanco de la variedad albariño y aceite de oliva virgen extra. Vamos a poner en la sartén la flor de sal, el aceite y el vino blanco y vamos a esperar a que esté muy caliente, a que llegue a ebullición. Las navajas que tenemos preparadas son, las hemos llamado de buceo porque están cogidas una a una desde el fondo, no son de arrastre, por eso tienen una calidad excepcional porque no llevan nada de arena. Al hacerlas al vapor vamos a hacer que encierre todo su sabor y que no se pierda absolutamente nada. Ya habéis visto que está viva la navaja, está cerrada. Ahora las metemos, las tapamos para que no se escape el vapor con la tapa y en unos tres minutitos estarán ya listas. Solo nos queda emplatarlas, salsearlas con esos jugos del aceite, del vino blanco albariño, de la propia navaja que ha soltado y están absolutamente exquisitas. Navajas de buceo al vapor, necesitamos navajas, aceite, flor de sal, vino albariño, añadimos flor de sal francesa a la sartén, un buen chorro de aceite de oliva y otro de albariño. Cuando esté bien caliente la sartén se echan las navajas y lo tapamos, dejamos tres minutos y para emplatar vertemos sobre las navajas la salsa de la sartén.